Espero que estén disfrutando, así tocan las canciones hasta un poco antes que estén disfrutando. Esa es la clave, cortar un poquito antes de que se corte. Esta es lo que antes te la voy a tocar de nuevo porque me gusta mucho. La canción que representa mucho el estilo de vida que estoy llevando es ir de un lugar a otro conociendo gente y repartiendo canciones. Esta canción dice así. Sé que camino es andar, generando movimientos. Sé que camino es hablar, de hablar, de escuchar la voz del resto. Sé que camino es aceptar, no pretender no entenderlo. Sé que camino es real en el aire y el agua, en la tierra y el fuego. Yo que hace rato vivo, cuidado en la mía, estoy volando en la Babilonia, matizando mentira, pero me di cuenta, ya no hay más pretexto, peca pala, el infierno de ese evento. Tanto tiempo pasé, cantando en la oscuridad, me di cuenta que así no podía avanzar. Cada vez que aceptar su vida es lo que quiero y lo que puede. Sé que camino es aceptar, no pretender no entenderlo. Sé que camino es mirar más que ver con los ojos, en sentir con todo el cuerpo. Sé que camino es aceptar, no pretender no entenderlo. Sé que camino es real en el aire y el agua, en la tierra y el fuego. Siente la música, suena esta música, suena la música, suena la música. Siente la música, suena la música. Tú de reggae, reggae. Siente la música, suena la música. Siente la música, suena la música. Y el invierno es así, punto frío que ni las manos siente, pero en tu corazón sí, tranquilo que no te mienten, tan difícil partir, cantito no recuerdo que tan entre los vientos, pero hace mejor salir, antes que el corazón reviente. Voy a salir a dar la vuelta al mundo antes que me explote y cuore, andar por calle, por lo soy mirador, voy a dar miles de canciones, amar, creer, pensar, saber sentir y tratar, no olvidar de una misma canción que seas, el motor de mi cantar, aunque seas, porque cuisas me escribieron que ni siquiera se vayan a dormir, voy sabiendo quién soy, no importa dónde estoy, a dónde voy, mirando el futuro, floreciendo hoy, improvisando un rumbo de nuevo a pura invisión y digo, el invierno es así, tanto frío que ni las manos sientes, pero en corazón sí, 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 tranquilo que no te mienten, tan difícil partir, mantendrán los recuerdos que están entre los días, espero hacer mejor salir, antes que el corazón reviente, la verdad es la unidad y está siempre en todos lados, momento perfecto es ahora y aquí, el lugar indicado. Somos líderes de lo entero y dueños de nuestros destinos, que el amor es el motor que guía mi camino, es a cada paso que doy, yo estoy creciendo en cosas y no entiendo, porque también siento que estoy entreteciendo, y es que a cada paso que doy, de vos me alejo, si buscas más respuestas pregunta al hombre del espejo, a cada paso que doy, de vos me alejo, y el invierno es así, es tanto fruto que ni las manos sientes, pero en corazón sí, es lo que no te mienten, tan difícil partir, maticando recuerdos que están entre los días, espero hacer mejor salir, hacer mejor salir, hacer mejor salir, y el invierno es así, y el invierno es así, y el invierno es así, hacer mejor salir, antes que el corazón reviente. Bueno, ya se fumaron los temas tristes, entonces ahora vienen los acordes mayores, desde el Perú llega esta canción, historia real, camino al Machu Picchu, y el revsoever. ¡Suscríbete al Am Law στα às pensiones! Y el amor está en sunsito, y el v Darrista, y el amor está en sunsito, y el amor está en sunsito, y el amor está en sunsito, Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Llegué un ley y yo está full of trash, lleno de basuro como vos lo entiendas Llegué un ley y yo está full of trash, lleno de basuro como vos lo entiendas Y vos viajaste en tren, y yo fui caminando me parece bien Y cada uno está en su mambo, pero es el mismo lugar al que vamos El Machu Picchu es un término sagrado Todo hay camino, también es respetarlo, mirar los anuncios, concentrar también como hermanos Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Y en concreto es lo que yo les digo, que cuiden el medio ambiente que también es mío Somos los verdaderos herederos y somos, somos los hijos de esta tierra Y somos, somos los hijos del viento y somos, somos los hijos del sol Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China Todo hay camino por las vías Todo hay camino por las vías Todo hay camino por las vías, hasta aguas calientes desde Coriguaira a China ¿Qué te pasó? ¿qué te fuiste riendo? ¿Para qué hoy regreses llorando? ¿Qué es el burlo de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto ¿Qué te pasó? ¿Que te fuiste riendo? ¿Para que hoy regrese llorando? ¿Qué se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto Y ahora podrás valorar la vida Y corregir tus comportamientos Y así sabrás cómo duele el alma Cuál es el peor de los sufrimientos Y una sola vez perdono yo Así me esté muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no Que no vuelvo contigo, ya no Así me esté muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no ¿Qué te pasó? ¿Que te fuiste riendo? ¿Para que hoy regrese llorando? ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto Y una sola vez perdono yo Así me esté muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no Ya no vuelvo contigo, ya no Así me esté muriendo por tu amor Ya no, ya no, por Dios que no A la pausa Me glorio mucho Vente a los cerros, vente a los cerros, Viene esta esa vida, y esta vida también. Por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Celdas de arena, celdas de arena. Arcos floridos, arcos floridos. Y un corazón de pena, por un olvido palomita. Y un corazón de pena, por un olvido palomita. Hay viajerita, y hay viajerita. El albazón, trayendo de mis cerros, fresco y aroma palomita. Yo soy de arriba, yo soy de cochuma. Ranchitos, montes, ríos, soles y lunas, palomita. Ranchitos, montes, ríos, soles y lunas, palomita. Y por la noche al cerro, me vuelvo solito palomita. Y por la noche al cerro, me vuelvo solito palomita. El albazón, trayendo de mis cerros, fresco y aroma palomita. El albazón, trayendo de mis cerros, fresco y aroma palomita. El albazón, trayendo de mis cerros, fresco y aroma palomita. Bueno, muchas gracias. Gracias por la buena obra. El jueves que viene en el Thompson. El jueves que viene en el Thompson. El jueves que viene en el Thompson. Decirlo un poquito más fuerte. El jueves que viene va a actuar en el Amigo Rara. En el Thompson. En la generación de Dimasham. Enfrente al monumento que está aquí. Vamos a invitar a todos para el Facebook. Bueno, hago el último tema. Y a todos, muchas gracias. Después paso y les muestro ahí los discos. Que son todos los propios. Está todo grabado. Sumamente profesional. Estoy muy orgulloso de este disco. La verdad que está buenísimo. O sea, ojalá que se vayan un par de ustedes. Y puedan escuchar la música y compartirla. Por eso todos me cobran de más. Pero soy argentino. Y ahora mis pesos no valen nada. Esta canción es antidincriminación. No importa la raza. No importa el color. Yo sé hablar con héroe. Rojo o amarillo. No por eso. Por eso por no lo que hay en mí. Voy a decir yo te reís de mí. Y me pegás el vacilón. Pero entiendo que al verde hay gaseosas de la Babilón. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Porque mañana la moneda puede caer por nuestra cara. No hagas lo que no te gusta que te hagan. No, no. Tengo carita de rico. Por eso todos me cobran de más. Pero soy argentino. Aunque parezca suicio o Alemania. Tengo carita de rico. Por eso todos me cobran de más. Pero soy argentino. Y ahora mis pesos no valen nada. Abusivo eres, abusivo eres. Porque quieres más de lo que tienes. Abusivo eres. abusivo eres porque quieres más de lo que quieres, lo veo abusivo es tu nombre de diferencias personas abusivo cuando ni siquiera contestas sin dudas abusivo es el matrimonio del hombre, no es cual originario por eso no me resulta extraño que con resentimiento me la vivan cobrando hoy es que con resentimiento me la viven cobrando tengo carita de gringo por eso todos me cobran de más pero soy argentino me pareces un friso alemán de tu carita de gringo por eso todos me cobran de más pero soy argentino y ahora mis pesos no valen nada bueno, muchas gracias muchas gracias gracias Juan